Buenos días, en primer lugar también agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria la oportunidad de celebrar este estupendo encuentro y principalmente a Fernando Caro, que es el que ha coordinado todo y ha realizado un esfuerzo para que podamos estar todos hoy aquí, que creo que está mereciendo la pena, sobre todo para mí que he tenido la oportunidad de conocer más en profundidad muchas asociaciones muy interesantes que forman parte de mi profesión. En cuanto a la asociación que represento, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, la formamos farmacéuticos y pensamos que una vez que salimos de la universidad y estamos en nuestro día a día en la farmacia o en el puesto que sea, nos surgen problemas, nos surgen dificultades con las que no contábamos y con las que la universidad no nos había dado respuesta. Y en ese sentido notábamos una carencia de formación en determinados temas que pensábamos que era importante profundizar las farmacéuticas. Con este motivo surge la Asociación de Farmacéuticos Católicos en mayo del 92, ya hace 21 años y además de estar un poco involucrados en el día a día de nuestra profesión, pertenecemos a una federación internacional de farmacéuticos católicos en la que hay farmacéuticos de todo el mundo y en la que tenemos una representación bastante importante, somos los vicepresidentes y eso nos permite tener una visión muy amplia de lo que es el farmacéutico en todo el mundo. Porque en Europa nos ponemos en contacto con farmacéuticos de oficina de farmacia, de la industria, etcétera, que tienen unos problemas similares a los nuestros, pero ya al entrar en contacto con farmacéuticos de África o de países asiáticos, las situaciones, los problemas, las circunstancias que vive cada uno son muy distintas. Con lo cual es una forma también de aprender y de adquirir una formación más completa de lo que es el farmacéutico. El objetivo, como indicaba ahí, es la necesidad que veíamos de una mayor formación, principalmente a nivel ético profesional. ¿Exactamente qué hacemos en la asociación? Principalmente hacemos un asesoramiento de tipo ético farmacéutico. Hay muchas personas que se ponen en contacto con nosotros porque les surgen dudas, necesitan profundizar en determinados temas que desconocen y nosotros les facilitamos esa información. Organizamos también simposios profesionales, congresos, conferencias. Tuvimos en esta universidad en el año 2007 un simposio internacional de bioética que resultó muy interesante y hace dos años organizamos un congreso, el primer congreso de farmacéuticos católicos junto con la Universidad CEU. También tenemos anualmente un concurso, se llama Elvira Moragas. Elvira Moragas fue la primera mujer farmacéutica que estudió farmacia en España a principios del siglo XX y tiene una vida apasionante. Y también ánimo a todo el que quiera presentarse al concurso. Está abierto a todo el mundo, no solo a farmacéuticos. Y lo que pretende es que se reflexione un poco sobre el papel del farmacéutico principalmente en esta promoción o defensa de la vida de las personas. También tenemos apoyos, os apoyamos a programas de cooperación al desarrollo, nos piden ayuda, la asociación también a países del tercer mundo. Y colaboramos también con otras asociaciones que aunque no son farmacéuticas pero tienen de alguna manera los mismos objetivos que tenemos nosotros, de defensa de la dignidad de la persona humana. Todos los meses enviamos a nuestros asociados un boletín digital por correo electrónico, con noticias de actualidad que han ocurrido a lo largo del mes, actividades etcétera. Y dos veces al año editamos ya en papel una revista con las actividades que realizamos, con noticias también de interés, artículos, etcétera. Bueno, esto es en cuanto a la asociación que vengo a representar. Pero ahora la pregunta que se hace en esta mesa es el valor que se le debe dar al farmacéutico en la universidad para llevar a cabo los cometidos que se le exigen. Pues yo pensando un poco en esta pregunta, se me ocurría que como profesionales del medicamento tenemos muchos conocimientos de los medicamentos, pero que estos medicamentos los vamos a aplicar en seres humanos, en personas. Y lo que veo que ocurre en la universidad principalmente es que hay un estudio bastante exhaustivo en lo que es técnica de medicamento, farmacología, etcétera. Es decir, somos unos profesionales del medicamento, pero la pregunta es ¿qué sabemos sobre el ser humano y qué sabemos sobre su dignidad? Que al final va a ser sobre el que se van a aplicar todos estos conocimientos. Haciendo, me pareció interesante, estuve viendo las asignaturas de las distintas carreras de farmacia, tanto públicas como privadas, y me pareció muy interesante ver que, bueno, en las principales universidades públicas a las que he estado viendo el plan de estudios que tenían, pues no había ninguna asignatura de tipo obligatorio troncal que incluyera en su programa una asignatura de tipo ético, bioético, antropológico o del tipo que fuera, o sea, que vaya más allá de lo puramente científico. Dentro de las universidades privadas, sí me ha llamado la atención que hay de todo. Yo he indicado ahí un poco las más importantes, pero sí que me ha parecido interesante ver que en la Universidad de Navarra, en la Universidad Francisco de Vitoria y en el CEU, sí que existen, además de las asignaturas puramente científicas, asignaturas que dan algo más de formación al farmacéutico, ¿no? Una formación más completa, como pone ahí, de tipo ético, bioético, antropológico. En el caso de la Universidad Europea de Madrid, que es la que yo he mirado dentro de las privadas, pues no tiene ningún tipo de estas asignaturas, con lo cual a mí me parecía interesante ver como que aparte de la asignatura de legislación y de ontología farmacéutica, que es la que hemos estudiado todos, que da unas pinceladas básicas de cómo tiene que ser el comportamiento del farmacéutico en su profesión diaria, no existe, yo creo que falta dar un paso más. Por lo tanto, existen muchos conocimientos del medicamento y desde mi punto de vista, quizá poca reflexión sobre la persona. Todo ello en estos momentos de crisis, creo que puede ser un buen momento también de dar un impulso más a lo que es la formación completa del farmacéutico, ¿no? Indico ahí que la formación ética, pues es necesaria para que el farmacéutico cumpla su función de forma mejor, completa, integral. Me gusta mucho la frase de que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable, porque podemos con el mismo medicamento, sabemos que el mismo medicamento aplicado de una forma u otra puede ser buenísimo para el paciente y mejorar su salud o puede ser pésimo y acabar con su vida. Con lo cual, yo creo que esta reflexión sobre la ética del farmacéutico en su ejercicio diario profesional es muy importante. Indicaba que el farmacéutico debería ser con una visión humana de la enfermedad y esto le hace tener una formación integrada, una formación que incluya también la formación en valores fundamentales. Simplemente tres reflexiones que se me ocurrían, pues de esta formación que tiene que ser completa, el objetivo del farmacéutico debe ser contribuir a preservar la salud física y psíquica de las personas por encima de la rentabilidad económica, que en estos momentos en los que estamos viendo, sobre todo la farmacia comunitaria, que el tema del dinero pues afecta mucho, pues esto es algo que el farmacéutico tiene que pensar. También debe valorar el contribuir a una adecuada utilización de los medicamentos, que también sabemos que pues se hace un abuso de muchos medicamentos, psicotropos, antibióticos, etcétera, que en eso el farmacéutico también tiene que estar ahí presente. Y luego debe promover con su compromiso pues el acceso universal a los medicamentos, ya sea en España o en países donde el acceso a los medicamentos pues es más complicado. Y para terminar y no alargarme tampoco mucho, simplemente insistir en la idea que quiero transmitir con la participación en esta mesa y es la necesidad tan importante que veo y que falta principalmente en las universidades públicas, aunque veo que ya va entrando poco a poco en las universidades privadas, pues esta formación que necesita el farmacéutico de tipo ético y científico unido. El farmacéutico va a influir directamente en la salud de las personas y su formación técnica y ética es importantísimo para llevar a cabo su trabajo diario. Muchas veces somos expertos de un medicamento, pero muchas veces ni siquiera se nos va a pedir el dispensar un medicamento, sino pues va a ser un álago de escuchar, de aconsejar, de acompañar. Por lo tanto, la importancia de asignaturas que capacitan al farmacéutico para tratar al paciente con la dignidad que merece como ser humano. Y finalmente indico la página web de la asociación, la dirección y el teléfono por si hay alguna persona interesada en hacernos alguna pregunta o en venirnos a ver. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.